Oiga, priistas y perredistas y panistas andan todavía buscándole tres pies al gato preguntando por qué perdieron. Ahí les va la respuesta. El gobernador de Michoacán, morenista Alfredo Ramírez, este lunes felicitó a la triunfadora, a la maestra Delfina, como la primera mujer gobernadora del Estado de México y reiteró, presumió, que mantiene muy buena relación con el actual gobernador Alfredo del Mazo. El gobernador de Morena, muy buena relación con Alfredo del Mazo, con el casi, casi próximo embajador. Ahora sí ya entendieron por qué perdieron. Escucha al gobernador de Michoacán, cómo le agradece a su brother, el gobernador del Estado de México, pues ya sabe qué. Pues felicitar a Delfina, a la maestra, que va a ser la primera mujer gobernadora del Estado de México del Estado más grande del país. Y esto estoy seguro, teníamos y mantenemos muy buena relación con Alfredo del Mazo, por supuesto, actual gobernador, pero creo que también esto nos va a ayudar a tener una relación más amplia, más cotidiana con el Estado de México. Recordemos que tenemos una frontera extensa con esta entidad, con el Estado de México. Y bueno, pues felicitar también a todos los que participaron en la elección en el Estado de México en Coahuila.